¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un ratote Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí me tiene cucu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!